Yo me llamo Sandra Mella Arteaga, vengo de la región de Magallanes, vivo en Puerto Natales, tengo dos hijas, una de 9 años y otra de 18, y soy una persona muy resiliente, desde chica, mis papás fallecieron cuando yo era menor de edad, 14 y 4 años, y he salido adelante, he pasado por muchas situaciones duras, como si también muchas cosas felices. En este momento me encuentro en un tratamiento de cáncer, cuando me vine de mi región, no sabía a qué venía, qué es lo que me esperaba, y me di cuenta con el tiempo que con mucho esfuerzo, con muchas ganas de vivir, pude vencer esta enfermedad, estoy casi en el fin de mi tratamiento, y escucha un mensaje que yo quiero dejar, es que en la vida todo se puede, y hay que hacerlo por nosotros mismos, ni por nuestros hijos, ni por nuestros seres queridos. La lucha empieza por quererse por uno mismo, por darnos cuenta de nuestros defectos y virtudes, de nunca olvidar de dónde vienes, quiénes son las personas que estuvieron detrás tuyo, y ser siempre humildes en cualquier condición. Me gustaría también que las personas en mi institución tuvieran la misma posibilidad que yo de tener un tratamiento tan bueno, pero hay medicamentos que no llegan a todas las personas. Y uno de mis sueños acá, en estos momentos, durante todo este proceso que fue muy duro, es poder ver o hacer algo dentro de mi región, para poder ver cómo poder acceder a este tipo de tratamiento. Por lo tanto, yo soy una bendecida, porque lo pude hacer. Y creo que es justo que cada persona, independiente de la situación económica, tengan este tipo de tratamiento en forma transversal. Yo trabajo con estudiantes, yo soy trabajadora social, y siempre he tratado de ser equitativa con los beneficios, con todo lo que tenemos derecho todas las personas. Ahora que viene Navidad, hoy día es mi última radioterapia, estoy súper feliz, y de ahí vuelvo a mi ciudad, con mis hijas y mi familia. Y espero que muchas de las personas que están en mi situación puedan llegar a decir lo mismo que yo. Eso, muchas gracias. Gracias.